Yo creo que he podido recopilar en todos estos años la mejor información del Santander. También tengo que decir que esto es cancino, cuando digo cancino es desesperante estar al día porque es un monstruo que se mueve con un balance varios países y ya tienes como un pulpo, ¿no? Y ya para mí se me escapa, ¿no? Se me escapa porque tendría que abandonar muchas cosas para estar en la primera línea como antes podía estar. Pero bueno, yo siempre he pensado, tiene que venir alguien que dé otro paso más y quizás es Stulín, ¿no? Ajá, sí. Pero bueno, el Banco Santander, alguna cosa debe de estar ocurriendo porque, al menos, refiriendo a lo que años atrás pasaba en el banco, pues cuando yo empecé a investigarlo, y me pasé años, ¿eh? Siguiendo el hilo, claro, te das cuenta que la familia Botín son los mayores depredadores del banco llevándose el dinero a expuertas, ¿eh? Aquello a... bueno, algo espectacular, por decirlo así, ¿no? Sí. Veo que estás midiendo mucho las palabras. Pues mira, las mido por la audiencia, ¿eh? No por mí, ¿eh? Las mido por la audiencia porque a mí siempre me han fastidiado aquellos tíos que salen, ¿no? Que hacen enlocubraciones y ven, pues, por todas partes cosas, ¿no? Sí, sí. Y si no fuera por lo que tengo que decir, decir la mitad de la mitad, pues es esto lo que me retiene, porque por lo demás no es así. Puedo decirte, ¿no? Para que veas cómo está la cosa. Seguí una pista que la escuché en una junta de accionistas del Santander, que una persona le pregunta a Botín por unas sociedades. El auditor, que está presente, le contesta que estas sociedades están ya liquidadas y que no tienen nada que decir. Bueno, yo empiezo con esas sociedades a ver si es verdad, y esas sociedades al final están radicadas en las Islas Vírgenes, le sigo la pista, pam, pam, hasta que me llevan a otra sociedad que se llama Parasán, en Suiza, y de ahí unos activos impresionantes pasan, y no tengo ahí todo el 100%, pero estos temas pueden ser que hables por el 98%, ¿no? Sí. Pasan a cuentas particulares en el HSBC y otros bancos, sobre todo eso, que es casualmente que cuando el informático este del banco suelta la lista, aparece que la familia Botín tiene 2.000 millones de euros, ¿eh? 2.000 millones de euros. Claro, claro, claro. Entra Tienda Española a investigar el asunto, ¿no? Bueno, no a pensar en el asunto, a ponerle a caldo a los Botín porque tienen esa cuenta en Suiza, oculta, no declarada, y estamos hablando de 2.000 millones de pesetas. La excusa que da la familia, por decir algo, es, oh, mire, es que este dinero es del padre Botín, que cuando hubo la guerra civil se marchó de España y se llevó ese dinero y lo puso en Suiza a buen recaudo, y eso traga. Y dices, bueno, pues vamos a ver, 2.000 millones de euros en el 36, ¿cuántas pesetas son? Si no le hace falta ir a Suiza, él compra España. Claro, hubiese comprado toda España entera, efectivamente. Y no hace falta ir a ningún sitio, con 2.000 millones de euros del año 36, por el amor de Dios, ¿no? Pero eso traga, ¿no? Hacienda dice, sí, 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 el abuelo no lo declaró porque, claro, los rojos se lo querían quitar, ¿no? Yo que había seguido el caso y llevaba hasta Suiza, a esta sociedad Parasán, todos los detalles de cómo estaban constituidos los activos en... porque no siempre se tienen cuentas con dinero líquido, ¿no? Sí. Si no son acciones, son bonos de la pública, en fin, no todo es dinero porque si no llamaría tantísimo la atención que esto pues dio un reclamo, ¿no? Bueno, cojo y se me ocurre decir, como eso lo tenía publicado en una publicación que yo dirigía, que era La Banca, habían 12 páginas, tamaño diario, no páginas pequeñitas, tamaño diario, 12 páginas de un dossier explicándolo todo. Y no se me ocurre otra cosa de decir, ah, bueno, mira, como aún tengo un ejemplar por aquí, lo meto en un sobre, le dirijo una carta al juez Andreu, que era el que instruía esta circunstancia, y tal día era un año, ni una respuesta, ni ninguna mención, nada de nada, ¿no? Es decir, que si a un juez que está viendo que alguien ha defraudado una cantidad de esta cuantía y recibe una información que, bueno, que está completamente detallada, ¿no?, le tenía que servir para algo, digo yo, no sé. Bueno, eso sería lo normal, sí. Pues nada de nada, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí puedes darte una idea, ¿no?, de cómo el Santander, que tiene un consejo como un presidente, que, en fin, que es el que pone y quita consejeros, pues bueno, mientras sea esto así, pues es una familia, y por decir una familia, porque ahí hay dos hermanos, que son los que dirigen el cotarro, y claro, a partir de ahí pueden hacer lo que otros bancos quizás no se atreven a hacer. Y ahí viene el germen de que el Santander hizo lo que otros bancos no se atrevían a hacer, y, por sintetizarlo, te diría que empezó todo con las cesiones de crédito. Los bancos se dieron cuenta de que había un volumen de dinero negro en aquella época en España, impresionante. Entonces pensaron en que si alguien hacía un producto que pudiera captar ese dinero negro, pues es que doblaba los depósitos del banco. Pero claro, como era dinero negro, por decirlo así, ningún banco se atrevía. Pero coincidió en el relevo de padre a hijo. El padre ya se retiraba, y llegaba el hijo con muy mala fama. En el círculo en los que se movía botín padre, lo denigraba por incompetente. Y quizás esa incompetencia que le asignaba el padre, pues cuando el padre no le quedó más remedio que, en fin, poner en manos de sus hijos el tinglado del Santander, el otro dijo, es la mía, ¿no? Se va a enterar, ¿no?, de lo que soy capaz. Y fue el que decidió poner las cesiones de crédito, que era un producto que era para engañar a Hacienda. Era lo siguiente. En vez de, empezó haciendo unos anuncios que decían, venga al paraíso, venga al Santander. Y daba una retribución fantástica. Ahí ya, en el anuncio, ya salía una playa de estas del Caribe. Claro, la clientela o la gente que tenía dinero negro dijo, hostia, que dicen el paraíso, que esto es, no, bueno, lo tenía meridianamente claro. Y iban allí, oiga, ¿qué es eso del anuncio? Mire, usted nos da el dinero, nosotros le damos un recibo y no figura una cuenta. Hombre, el tío dijo, estupendo, ¿no? Si no figuro que tengo cuenta, simplemente que el banco monta el tinglado y le dice ese papel que le entrega, en vez de ser un depósito, ¿eh? Sí. Mire, yo tengo un crédito que se lo di, Banco Santander, a fulano de tal. Mire, ese crédito que me está dando a mí un rendimiento, yo se lo cedo a usted. Pues eran cesiones de crédito. El Santander cedía una fracción o un crédito que había otorgado a un cliente suyo. Pero eso era simplemente una simulación, porque la ley obligaba a ese cliente que le habían otorgado un préstamo y lo estaba pagando, decirle, oiga, mire, ahora ya no soy yo su acreedor, sino que es fulano de tal, ¿no? Sí. Pero eso no se hacía, porque era simplemente una simulación. Total, que el dinero no figuraba en los ingresos del banco. Era dinero negro del banco y era dinero negro de los clientes. Bueno, se fue aguantando hasta que el asunto reventó, ¿no? Hacienda empezó a decir, bueno, ¿pero qué es esto, no? Porque a partir de esto, el Santander dobló, en unos meses, dobló como banco. Los depósitos como banco. ¿Y de qué año estamos hablando más o menos? ¿De cuándo estamos hablando? Sí, ¿de cuándo más o menos estamos hablando? Del 86, debía de ser, o... 80 y pico, ¿no? Sí, sí, sobre esa época, 82, o por esa época, ahora me coges un poco así, pero más o menos de esta época. Vale. Sí, sí, dime, dime. Entonces, pues, al no figurar como un depósito, el banco lo tenía, el dinero en la nevera, ¿no? No le figuraba en las cuentas. Entonces, ¿qué hizo el banco para rematar? Sacó las supercuentas. Las supercuentas eran una remuneración que me parece que estaba sobre el 11%, 12%, que ningún otro banco lo podía dar. Pero él coge y, con el dinero que tiene ahí, en negro, se atreve a hacer esa oferta y vuelve a duplicar. Claro, eso es ahí el despegue que hace el Santander, cuando era un banco de los siete, el último. Y al final se coloca prácticamente el primero. A través de esto y más cosas. Ajá. Porque los demás bancos, viendo que se marchaban todos los clientes buenos, o todos, o una parte importante, no supieron reaccionar. Tardaron meses, que mientras tanto el Santander se fue nutriendo, ¿no? Claro, claro. Y eso fue la primera piedra que Emilio Botín, hijo, el actual, fue la primera batalla que ganó. Que ganó ahí. Pero después fue Vanesto, contando con la colaboración del Banco de España haciendo perrerías. Sí. Y después ya fue lo del central hispano, que el central hispano ya no fue una operación por las malas, por decir así, como fue Vanesto, porque también tuvo que bregar lo suyo. Y le salía más a cuenta sobornar al presidente, al Armusátegui y al Corcostegui, sobornarles, porque les dio una indemnización para que se marcharan, pero súper extramillonaria, ¿no? Ajá, ajá, sí. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, lo que también es cierto de la expansión internacional que había empezado con el padre Botín, pues entonces ha hecho lo que el Banco, ¿no?, sea un mastodonte, pero ha crecido de una manera, bueno, al menos fueron las cesiones de crédito las que le llevaron a esta posición. Bien, te contaba esto porque era para decir que lo que ha hecho Botín es pagarle el favor que tuvo que pedirle a Rato. Ah, ¿y qué fue el juez, eh? En las cesiones de crédito, el juez Moreidas, Miguel Moreidas, le imputaba a Botín, Botín, al Santander le había puesto una fianza de una millonada, y por si el juez, cuando lo llamó a juicio, pues le ponía ya una fianza, ¿no?, para meterlo en la cárcel a Botín, pues lo que hizo Botín es tener un furgón del banco dando vueltas a la audiencia nacional con un cargamento en efectivo de una superextramillonada por la fianza que le pudiera poner, es decir, que me pone una fianza, espérense un momento, a ver, una llamada, mire, ya aquí tiene, ¿no?, encima de la mesa le pongo todo el dinero, ¿no?, para el coche que lo pongo aquí. Ya, bueno, esto para que veas, ¿no?, pero el sentarlo en el banquillo ya era muchísimo. Fue Botín el que llegó a exponerle a Rato que aquello no podía continuar de la forma que continuaba, y que los culpables, los que habían hecho el fraude Hacienda, no había sido el banco, sino los clientes que tenían una mente peligrosa en el aspecto de incumplir con Hacienda, ¿no? Y, sorprendentemente, ¿no?, puesto como estaba, bueno, porque el juez Morelia se oponía y lo que hicieron, lo que hizo el Rato, es destituir a, bueno, será el ministro de Justicia, pero lo que hizo Aznar, porque era el presidente del gobierno, es coger al juez y enviarlo a las quimbambas, ¿no?, a un pueblo rural a que impartiera justicia con cuatro pastores, por decirlo así, ¿no? Y Rato ahí, entonces, al final, ¿exactamente qué papel jugó? Era la colección entre el papel... Hombre, pues el papel que jugó es este de que el Morelia enviarlo a las quimbambas, que el fiscal, oye, después de haber hecho la mayor, hasta aquel momento, la mayor estafa al fisco que se había conocido, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues el abogado del Estado y el fiscal, ambos, le daban la razón al abogado de Botín, de Botín, que decía que eran los clientes los que habían hecho el fraude, y no el banco. Bueno... Y lo que se entiende es que el fiscal y el abogado del Estado, que son funcionarios en defensa de los intereses del Estado, pues se pronuncieran de esta manera, se pronuncian de esta manera porque ambos tienen una jerarquía que está sobre el fiscal general del Estado, ¿no? Es decir, en definitiva, el gobierno pone al fiscal general del Estado y el fiscal general del Estado puede hacer que un fiscal y el abogado del Estado estén de acuerdo con el abogado del que se le... Sí, sí, del que... Ataca el delito, ¿no? Claro, claro, claro. Vamos, está clarísimo. Es que no... Rato, Rato es el que llevó todas las gestiones. Es más, unos meses antes, la familia Rato tenía una sociedad que se llama Aguas de Fuensanta. Se les fue al carajo. Se les fue al carajo. Los créditos que tenía, los tenía con Banesto. Fue cuando el Santander se hizo con Banesto y en vez de empurar a los Rato, lo que hizo es convertir la deuda que tenía en acciones para pasar de ser acreedor a pasar a ser accionista de una sociedad insolvente. Esto fue el favor que le hizo así de entrada Botín para que Rato se pusiera a trabajar. Y ahora, como lo que hizo Rato lo hizo de maravilla, ahora Botín es favor, por favor se paga, ¿no? Y se lo lleva ahí al Santander. Al Santander, de vuelta al Santander. Bueno. Bueno, todo en síntesis.